Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo. Bienvenidos a Israel. Nazaret es una ciudad de Israel. Es una de las más grandes del norte del país, situada en las colinas de la Baja Galilea, estando en un valle rodeado de montañas. Es la ciudad árabe más grande de Israel. Con un porcentaje del 60% de población musulmana. Parece increíble que sea una ciudad con tanto legado cristiano y que tenga la mayor población musulmana. Está en un estado judío. Es uno de los lugares más venerados del cristianismo, donde el arcángel San Gabriel anunció a la Virgen María que iba a ser la madre de Dios, lugar donde nació y creció Jesús. En su casco antiguo está repleto de callejones empedrados y viviendas de la época ostomana. Hoy en día se ha convertido en un destino cultural y culinario. En ella se disfruta de visitas a yacimientos arqueológicos, cuevas, iglesias, mezquitas, mercados, tiendas, etc. Bienvenidos a Nazaret. Israel está considerado la tierra santa para los judíos. Cristiano y musulmán. Bienvenidos a Israel. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.